Cinco, se cambia el modelo de comunicación política, permitiendo que los actores gubernamentales hagan uso de los recursos públicos en su beneficio, generando desigualdades en la participación y en el orden. Seis, se cambia el modelo de comunicación política, permitiendo que los actores gubernamentales hagan uso de los recursos públicos en su beneficio.